La sencillez Me encanta que El Salvador es un país sencillo Creo que una de las cualidades que a veces me conmueve Es que muchas de nuestras familias son tremendamente sensibles Y eso me hace llorar Que están diciendo a gritos que alguien vaya y les muestre el amor de Dios y les ayude Mi primera comunidad que visité fue Avelines En esta comunidad, cuando fuimos para la primera vez No teníamos jardines de casa No teníamos latrines No teníamos agua especial para beber Pero cuando Enlace vino por aquí fue porque ellos tenían un proyecto en Guatiñagua Y luego se platicaron a mí Y bueno, un poco algo dudoso Pero yo acepté que íbamos a tener reuniones Y comenzamos a reunirnos con líderes de la iglesia Y luego con líderes de la comunidad Y vimos las necesidades que viven en la comunidad Bueno, pues en Avelines inicié pues Desde cuando empezó a entrar Enlace Mira, en realidad yo pues cuando Yo veía todo lo que se estaba haciendo allá Yo decía, este, cuanto quisiera de que llegara a mi comunidad Para mí Había pues mucho niño Enfermo Y a través de las capacitaciones que nosotros como madres recibíamos Este, empezamos a ver pues la diferencia Que, o sea, nosotros aprendíamos Que era lo que se tenía que hacer para que los niños se mantuvieran ahí en su higiene Muy rápidamente Pues se vio el cambio De que ya los niños ya no se enfermaban Y, en realidad, tienen la mayor infancia de infancia Aquí en El Salvador En el año pasado, solo tuvieron una infancia de infancia So, that's a huge change In their lives Pero cuando yo comencé, cuando yo comencé a ser asesorable por Enlace Si usted se fija, yo estoy comprometido Entonces, yo ya estoy comprometido con Dios Y estoy comprometido con mi comunidad Entonces, de una u otra manera Yo no puedo dejar de que siga a mi comunidad Ya aprendí a servir Y yo tengo que seguir hasta que ya no se Como un, a, junto con la iglesia El ASE es como, eh, la persona que llega para hacer el apoyo Para hacer el que les inspira, lo que les motiva Para hacer como simplemente un software I don't want to go to this time I want to be here until I'm, like, more lady Because I really love, and I, they have transformed me too Like, the way they're, the transformation they committed It's going in me too I want to be here until I'm, like, more lady